Buenas tardes, hoy estamos cumpliendo 24 meses de cualquiera víctimas por el estado del desalojo que nos sacaron de nuestro sitio de trabajo. Hoy queremos agradecerle a todas las fundaciones y organizaciones que nos han acompañado. Ellas son Grupo C.O.P.D.L. Nacional, Corporación Volver, Corporación Cefela, Aso Bolívar, Mesa Municipal de Víctimas, Grupo Municipal de los Dos Amigos, La Voz Hispana de Nueva York, Mesa de Derechos Humanos y el concejal Jesús Aníbal Echeverri. Damos un agradecimiento especial a nosotros, a sus recuperadores, por estar, a todas estas personas acompañándonos acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy de nuevo estamos aquí tratando de restituir los derechos que han sido violados aquí en las plataformas y que ahora están aquí, debajo de los puentes, con todas las vulneraciones de derechos. Necesitamos y exigimos que las organizaciones que trabajan en Colombia por los derechos humanos se pongan la mano en el corazón y entiendan que esta es una problemática que tenemos que trabajar todos. Si estamos hablando de un proceso de paz en Colombia, empecémoslo desde nosotros, empecémoslo con nosotros, con la sociedad civil que en este momento tiene la vulneración que se está huyendo aquí en las puentes. Eso creo que si el gobierno nacional, si la administración municipal está hablando de paz, de posconflicto y de posacuerdo, hagámoslo desde acá. Empecemos arreglando primero la casa, pero por lo menos tenemos muy bien arreglada ahora. Es mirar la problemática que ha acá en los puentes con los que sacaron de las plataformas ya hace dos años. Arreglemos primero la casa y después tratemos de arreglar el país. Gracias. Hoy, hoy hace dos años que acabaron con la ilusión de 426 familias que estaban ubicados en los puentes con sus humildes negocios y la alcaldía municipal de Medellín, el señor Canoval Gaviria ordenó sacar a estas personas humildes que se autoempleaban allí sin una solución, sin hacer una reubicación digna para garantizar el sustento de más de 1.800 personas que dependen de estos 426 negocios. Estas son actos irresponsables que cometen las administraciones y el gobierno municipal está en la obligación de reparar el daño con dignidad. Está en la obligación de reparar a estas víctimas que fueron sacadas a la fuerza, de reparar a estas personas que fueron desplazadas por el gobierno municipal, que fueron arrancadas sus ilusiones, sus proyectos de vida donde tenían un trabajo digno y hoy se encuentran en las calles. O sea, que para ellos es mejor el desorden que la buena ubicación de las personas. El Estado no tiene alma, no tiene corazón. Los gobernantes corruptos que tenemos en Colombia son aquellos que maltratan al campesino, que maltratan al vendedor ambulante y que se hacen ínfulas de trabajar por la paz. La paz, que es un derecho inanielable, especial en el artículo 22 de nuestra Constitución Política. Pero esa paz deben hacer en la administración municipal con las personas del pueblo que son los que tenemos el voto. Amigos, las administraciones municipales están colmadas de corrupción y rogamos a Dios Todopoderoso que esta nueva administración haga algo para enmendar el daño que hizo la administración pasada. donde, o áоде, Gracias por ver el video. 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 Vendió el Apple. Vendió el Apple. Vendió el Apple. Vendió el Apple.